Y entre Hazán y Vicente Sánchez le quitaron la pelota a Castro. Cardoso hace la cinta y escapa. Y luego viene Rojas y se lo quita. Y sigue Cardoso y toca para Ciña. No hay fuera de lugar. Cardoso la tiene. Toque para Ciña. Rafa, tiro. Cardoso, rebate. Golazo. Golazo. Golazo de Andoluca.